La Iguana.tv. Diez años de verdad. William J. Bajey. Aquí hicimos un programa especial sobre este personaje, un docente nacido en Estados Unidos y que vivió en Venezuela entre los años 2002 y 2009. Mientras este sujeto vivió en Venezuela, impartió clases en la Escuela Campo Alegre, ubicada en la urbanización Las Mercedes, municipio Baruta, Estado Miranda, la Gran Caracas. Y en ese interín que este señor estuvo en Venezuela, organizó varios viajes con estudiantes de la Escuela Campo Alegre. Normalmente son viajes de intercambios deportivos o intercambios culturales. Y estos viajes se realizaban, por lo general, en cada Semana Santa. Bueno, en uno de esos viajes, concretamente en el viaje a Costa Rica, este sujeto abusó de 90 estudiantes. 60 que pertenecían a un colegio del mismo estilo, pero radicado en Londres, asentado en Londres. Y 30 cursantes de la Escuela Campo Alegre, ubicada, como ya les dije, en la urbanización Las Mercedes de la Gran Caracas. De esos 30 abusados, de esas 30 víctimas certificadas por el FBI, porque recuérdese que en el programa que hicimos aquí, un programa especial sobre William J. Bajay, dijimos que este sujeto había sido descubierto en el año 2014, cuando él estuvo en Nicaragua dando clases en un colegio del mismo perfil de la Escuela Campo Alegre. Allí, una doméstica descubrió un pendrive, y en el pendrive tenía cualquier cantidad de fotografías de niños desnudos, drogados. Y ese pendrive fue el que esta doméstica entregó a la directora del colegio nicaragüense. La directora del colegio nicaragüense, a su vez, encaró, enfrentó a William J. Bajay. Y este, finalmente, le reconoció que sí venía abusando de estudiantes, donde él había estado dando clases en alrededor de cuatro continentes, incluyendo el nuestro, y para ser más específico, incluyendo a la Escuela Campo Alegre, donde hay 30 víctimas. Bueno, este sujeto admitió los hechos, como se dice en el derecho, delante de su jefa. Su jefa lo despidió y, paralelamente, entregó este pendrive a las autoridades del Buró de Investigaciones de Estados Unidos, que tienen una oficina en la Embajada de Estados Unidos allí, en Managua, Nicaragua. Y allí empieza el gran escándalo de la pedofilia. Incluso, el afiche que cuelga el FBI en su sitio oficial, cataloga a William J. Bajay como el pedófilo más prolífico de la historia. Bueno, a raíz de este descubrimiento, el FBI se traslada a Venezuela. En mayo del 2014 sostiene una reunión con representantes de las víctimas y les informa, les notifica oficialmente, que de las 90 víctimas que han detectado ellas, ellos, 30 son estudiantes de la Escuela Campo Alegre. Una de esas víctimas interpuso una demanda civil contra la Asociación Civil Escuela Campo Alegre, porque ya este señor Bajay no estaba en Venezuela y había atentado contra su vida. Interpuso una demanda en diciembre del 2014 en los tribunales de Longna de Caracas. Los tribunales de Longna de Caracas no le dieron la razón, desecharon la demanda porque consideraron que la Escuela Campo Alegre no tenía responsabilidad en el daño moral causado a este estudiante. Y en virtud de ello, los representantes legales de la víctima tocaron las puertas del Tribunal Supremo de Justicia, en concreto la Sala Social, e interpusieron lo que se llama un recurso de casación para conseguir justicia, para solicitar que la Sala Social del Máximo Tribunal del País declare la responsabilidad de la Asociación Civil Escuela Campo Alegre y en consecuencia se produzca la indemnización. Bueno, esta demanda se iba a resolver, iba a tener su audiencia final el día 28 de julio pasado, 16 horas antes de esa audiencia, llaman a los abogados desde el Tribunal Supremo de Justicia para informarles que la audiencia estaba suspendida y la reprogramaron para el día 29 de septiembre pasado. Días antes, igualmente, llaman a los abogados para informarles que esa audiencia está suspendida. Los abogados de la víctima han declarado, le están solicitando al Tribunal Supremo de Justicia que fije una nueva fecha para que se celebre esa audiencia. ¿Qué va a pasar en esa audiencia? ¿Quiénes van a estar en esa audiencia? En esa audiencia va a estar el Ministerio Público, va a estar la Defensoría del Pueblo, que fue aprobada su presencia por la Sala Social, van a estar los representantes de la Asociación Civil Escuela Campo Alegre y los representantes de la víctima, en este caso los abogados Edi Méndez y Javier Pitkin. Hasta ahora, al momento de grabar este programa, el Tribunal Supremo de Justicia no ha convocado a esa audiencia final. Y eso es lo que están solicitando los abogados Méndez y Pitkin. Ellos en sus declaraciones, por allí se han divulgado en distintos medios de comunicación, dicen que justicia tardía no es justicia. La verdad hecha tendencia.